Hola chicos, vean, ya volví, vean, aquí ando ya en Milán, hoy es nuestro día perfecto para andar paseando por Milán, vean qué chida, vean qué bonita iglesia, vean, tiene el short de Francia, vean qué chida, ese es el Duomo, es como un Lindora, pero es una plaza también, vean qué chida, vean qué una plaza, vean qué chida, vean ese castillo, vean qué un castillo, vean qué chida, vean, hoy está llenísimo, así como el estadio nacional, pero vean qué chida. Bueno gente, los voy después, voy a ver qué hago, bueno chicos, chao. Hola chicos, vean, ya volví, vean, estamos aquí en la fila de media hora a entrar a la iglesia, entonces esta fila ahora es demasiado porque hay como que la gente está así como la gente en el estadio nacional, así es llenísima, ¿verdad? Como en el col, como en el col, ¿verdad? Está así también, entonces chicos, vean, vamos a entrar a la iglesia, los veo allá, hola gente, los veo allá. Hola chicos, vean, ya volví. Y vean, aquí ando en esta iglesia, vean qué chida, hay que hacer silencio, si no nos echan. No, 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 no. 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 Bueno chicos, nos vemos más adelante Bueno chicos, chao Gracias 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 Hola chicos, vean, ya volví Y vean, aquí ando, aquí encima de la catedral El salvaje no tuvimos que subir como unas 300 escaleras Y ahora vamos a ir a un mirador, a una terraza, decía ahí Entonces vean, aquí hay un pasillo misterioso Vean qué chida, vean Tiene las escaleras desgastadas por la iglesia Y por los años, vean qué chida Un pasillo secreto, vean Vean qué chida, vean Bueno, eso es porque están remoledando ahí Entonces no pasa nada Ma, vean, qué clase de ventanas, ma Bueno, agente, luego más adelante Hola chicos, vean, ya volví Vean, después de una caminada de un día o dos minutos Por el ascensor porque al otro lado hay unas escaleras para subir, verdad Salva que no fuimos por las 300 escaleras como la iglesia la vez pasada Pero bueno, aquí andamos como en una terraza que está así de llenísima Y que salvaje que fui aquí arriba porque si no me tapan Vean, vean qué chida torres, mae Hay un montón Mae, esta iglesia así es picuda, mae Con picos Vean qué chida, mae Vean qué vista Bueno, ahí está tapando, sí Pero se puede ir también por la esquina Entonces, bueno chicos Bueno gente, yo no sé por qué hay tanto espacio ahí, mae Parece que pueden poner una piscina ahí, mae Pero vean qué chida, mae Tiene espacio para que uno salga y para que uno entre Vean, hasta tiene un mini canal de Panamá Vean, ahí, véanlo, véanlo Mae, vean las gárgolas, mae Vean esa vara, mae Es un dragón, mae ¿Para dónde está apuntando, mae? También tiene ganas de salirse de la pared Porque está pegado, mae Esa es la puerta donde uno sale para allá Y se va recto, recto hasta llegar allá ¿Verdad? Hasta donde termine la iglesia Vean qué chida Bueno gente, los veo del otro lado Bueno, ahí Bueno chicos, chao Hola chicos, ven, yo volví, vean Vean, ahí unas escaleras ahí para subir ahí arriba Entonces, que son como unas 100 escaleras Entonces no pasa nada Entonces vamos a subir ahí arriba Y ya, vamos a subir al techo Y a ver qué pasa Bueno chicos, los veo allá Bueno, aquí estoy en unas escaleras Que duran como toda la vida Porque voy caminando despacito Porque si rápido me caigo Y voy como rebotando En las escaleras Entonces no Es que las escaleras Están como desgastando Entonces ese es el tema Pero bueno Vean qué chida Entrando por el túnel misterioso Secreto Bueno, falta y falta ¿Verdad? Tranquilos Bueno chicos, los veo adentro Bueno chicos, chao Porque si Porque vean Todo eso subimos Bueno, después de subir Como miles de escaleras Para arriba Ya llegamos aquí al techo Y es pichudísimo Y está como así Llenísimo Bueno, voy a darle a ver allá abajo Vean qué buena vista Vean, allá se ve la sabana Y aquí estamos Aquí arriba Vean, ahí se ve el short Vean qué chida Vean, caminamos todo eso ahí Vean qué chida Vean, ahí están las torres Vean Hasta ahora puedo ver los Que están colgados Allá arriba Vean qué chida Bueno chicos, los veo después Bueno 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 Ya vamos a bajar Bueno Chicos Chao Buenas noches Bueno gente ya estamos saliendo Bueno gente los vas pues 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 Bueno gente Hola gente Bueno gente Bueno gente los vas pues Bueno 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 gente Bueno Vamos a salir Bueno 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 Bueno